El día de hoy son 328 presos políticos, solo este año ha habido 20 arrestos hasta el 2 de marzo, de los cuales 12 de esos arrestos han sido personas que ya están escarceladas y 8 se mantienen privados de libertad. La mayoría de los arrestos y de los privados de libertad al aumento, aunque había una reducción en relación con la semana pasada, pero el aumento de personas encarceladas, que siempre se produce el efecto por el trajigatorio, encarcelan y encarcelan, ha sido personas relacionadas con un supuesto alzamiento en Santa Elena de Guairena. Tenemos un caso, como siempre decimos, pues hay casos graves, hay casos más graves hoy tenemos a la madre de Josle, quien estuvo desaparecido por casi un mes, no tiene responsabilidad alguna, un muchacho que se encontraba con una carretilla vendiendo plátanos en Santa Elena de Guairena y pues como muchas ocasiones ocurre, fue llevado sin orden de ningún tipo, sin evidencia de ningún tipo y hoy día sin juicio, sin proceso real, a diferencia de la audiencia de presentación que tuvo luego de pasar los lapsos establecidos, se encuentra privado de libertad. Nosotros estamos aquí en Caracas por una obligación, por querer estar cerca de nuestros hijos, que podrán expresar el día 22 de diciembre. Ya hemos tenido oportunidad de ver a los nueve muchachos, el resto todavía no lo hemos visto, que son cuatro personas, Pantaleón Pérez, Willy Martínez, Fran Fernández, Ronnie Sánchez. A ellos no se les ha permitido ver. Ayer por cierto fuimos a llevarles la comida, no nos permitieron. Esos muchachos fueron agarrados ese mismo día, ya con este mes, mamá cumplió tres meses sin verlos. Necesitamos ver a ellos. Estamos dolidas, sus madres estamos dolidas, sus abuelas, sus abuelos también están sufriendo. Porque nosotros, bueno mi persona, fue cuando los muchachos fueron torturados, en presencia nuestra fueron torturados realmente por el DG5. Nosotros ya llevamos aquí aproximadamente tres meses en espera de ver a nuestros muchachos que están detenidos en la sede de la DG5. Como decía una de las madres, pedimos al Estado que nos facilite la comunicación con nuestros hijos. A la vez pedimos que pronto sean liberados, porque nosotros como indígenas no estamos acostumbrados a vivir en cuatro paredes. Los organismos internacionales de derechos humanos están hechos para gobiernos democráticos, que son los que respetan los derechos humanos. No a manera de crítica, sino a manera de ayuda, del grito de ayuda, le pedimos a la alta comisionada que tiene que ser también un poco más dura en esto.